Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo me les va? ¿Cómo están mis irreverentes este jueves? Sí, este jueves 17, ya nos hemos perdido, perdón, perdón, pero este agosto ha habido bastante celebración y vamos a comenzar con esta previa, este partidazo que se va a disputar en el Estadio Chelato Ucles, donde ya no son las ruinas del Nacional, ahora es maquillada, el maquillaje del Estadio Nacional luego de esa cancha híbrida, un gran partido donde le estaremos llevando esta previa en pocos minutos de que estén viendo este en vivo, siempre estén atentos, siempre estén pendientes porque vamos a estar con el Pipe, Luis Felipe Valencia, vamos a estar ahí en vivo para este gran partido y bueno, hablemos de fútbol, hablemos de nuestros legionarios, estamos hablando de Luis, Luis Palma el bicho, Palma, ay mi madre el bicho, qué gran asistencia, yo no sé si fue una asistencia dada o que la quería dar así, pero este el ex vida, el seiveño se queda en la llave, se queda en las puertas de la tercera fase, esto de la Conferencia Europa League, cabe recalcar que el equipo del Ari ya había llegado, ya había tenido esta gran temporada y no pudo y esta vez fue derrotado en la tanda de penales ante el Dinamo de Kiev, así el equipo del seiveño quedó 6 a 5 en tanda de penales, quedó eliminada, cabe recalcar que en este partido dio una asistencia pero se perdió, también en el partido de ida, ya anotó desde los 11 pasos para dar el 1 a 0, pero el Dinamo de Kiev en una remontada, luego de ir 2 a 0 perdiendo, remontó el 2 a 2 y se tuvieron que ir a tanda de penales, a recalcar que con este resultado, bueno, muchos equipos ya europeos se están fijando en el catracho y a ver, a ver qué pasa con este, porque para mí es el jugador centroamericano más valioso por los momentos luego de, claro, del panameño Carrasquilla. Chosimis, irreverentes, estén pendientes de este partido porque tenemos en vivo y ustedes se tienen que conectar, tienen que comentar, vamos a ver una previa diferente de todo lo que ha habido, todo lo que están llegando estos equipos a este partido, así que nos vemos más al rato, chau, chau.